y esto que están haciendo me parece bajo me parece ruin y ya basta Sergio Mayer es acosado por el periodista Adolfo Infante el político mexicano narró a conocido programa de espectáculos la manera en la que ha sido acosado por el afamado periodista mexicano esto desde la partida del príncipe de la canción no obstante también fue señalado de esconder información del cantante asimismo de beneficiarse de las regalías del compositor ante todos los señalamientos en su contra por parte de dicho presentador es el actor quien rompe el silencio asegurando que la persona que lo estaba tildando de tantas cosas fue la misma que la acosó con el fin de ir a dar exclusivas a su programa he sido víctima de chantaje literal te lo digo quien me acusó me acosó me acusó y me acosó para que yo fuera a responder y le diera exclusivas al tiempo Mayer mencionó de qué manera el controversial periodista lo intentó orillar para que éste hablara en su programa pues todo era con el supuesto pretexto del derecho a réplica y me dijo tengo elementos para acusarte y también me estuvo mandando mensajes para decirme que respondiera con el pretexto del derecho de réplica en paralelo mencionó las diversas amenazas que también recibió por parte del colaborador de conocido programa pues si el diputado no aprovechaba su derecho a réplica Infante y sus compañeros seguirían hablando para así comprometerlo porque supuestamente tenían los elementos para acusarlo y que si no lo daba ellos iban a seguir dando información que me iba a comprometer y que tenían los elementos para acusar en pocas palabras el presentador quería una exclusiva por parte de Mayer para que así él dejara de estar acusándolo a través de mensajes mismos que tienen su poder que si no daba exclusiva ellos iban a seguir hablando hoy no lo han demostrado y lo que hicieron me mandaron mensajes que ahí los tengo no bastando el conductor también realizó llamadas al político mexicano en donde le dejó claro que si éste no hablaba para su programa iba a seguir dándole con todo incluso tuve una llamada de este reportero diciéndome que tenía la oportunidad porque si no iban a seguir dándome con todo en breve el ex bailarín detalló todo lo que este medio había asegurado pues no solo estaban llevándose entre los pies al actor sino también a la hijastra de José José Monique Cardona de repente salieron a decir que Monique tenía el contrato pero que no lo podía entregar por confidencialidad pero ya murió José José ya lo podía entregar aunado a todo esto Mayer expresó cuál fue una de las acusaciones que más se le hizo gravísima y también dicen que Monique fue amenazada de muerte y que por eso decidió porque eso lo dijeron que tuvo una amenaza de muerte y que por eso decidió no hacerlo me parecen acusaciones gravísimas, delicadas por su parte dejó claro que si sale a darle cara es para poner fin a todos los señalamientos pues por si fuera poco también lo acusaron de la manera en la que el ex de Anel Loreña había terminado sus últimos días estoy aquí dando la cara porque yo no tengo nada que esconder me acusaron que José José murió en la desgracia por mi culpa porque yo lo estafé, yo le robé y yo le quité notablemente molesto puso un alto a todas las personas que se han encargado de difamar su carrera tanto de actor como de político pues no aceptará ningún tipo de corrupciones ya basta porque yo tengo una familia tengo una carrera no solamente artística sino política y que me estén acusando de corrupto que me estén acusando de haber abusado de José no obstante, subrayó que ya no va a permitir tanta acusación que siga desprestigiando su trayectoria de 37 años de carrera ya no voy a permitir tanta acusación tanto desprestigio porque siempre he sido una persona correcta llevo 37 años de carrera donde todos ustedes han conocido toda la parte de mi vida por último, expresó que lo que ha hecho el presentador mexicano le parece lo más bajo y ruin y esto que están haciendo me parece bajo me parece ruin y ya basta ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos trabajamos para ti con amor el equipo de me gusta pues y ya está�� les幸ировать y ya estás goof vas y ya está y la